¿Qué es el perfil de Content Creator? En mi caso yo soy periodista y no sé si aquí habrá algún compañero, pero si lo hay, seguro que está de acuerdo conmigo en que en los últimos dos o tres años todos hemos tenido que meter en nuestro currículum, aunque sea con captador, el término community manager por algún lado. Porque hay que saber de redes sociales y lo que suena es que es un concepto, es que si tengo competencias en community manager, he tenido formación, como no tengo la capacidad o creo que la tengo de poder hacerlo en algún momento. Pero realmente este no es el único perfil que ha surgido en el desarrollo de las redes sociales, hay muchos otros que están yendo hoy aquí en este Open Day y uno de ellos es el de Content Creator, que realmente yo creo que encaja bastante más en el perfil de periodista y más adelante explicaré por qué. Pero que realmente yo creo que puede desarrollar cualquier persona que tenga un mínimo nivel cultural, una formación universitaria y una capacidad crítica para seleccionar y editar contenidos. En mi caso, yo soy responsable de medios y de lo que me encargo de mi empresa es las relaciones con los medios de comunicación, pero también de elaborar contenidos. Y entonces, pues claro, de manera natural, cuando hemos empezado a tener presencia en redes sociales, pues a mí se me ha asignado esta tarea de contenturismo. Es algo que ha asumido hace unos meses y bueno, yo he tenido la suerte de que como mi empresa se está adaptando, pues yo también me estoy adaptando, me estoy reciclando y estoy aprendiendo las herramientas. Pero es una tarea que ya está relacionada con mi puesto y si yo dejara esa vacante, la persona que lo quisiera ocupar tendría que tener esas competencias, esa capacidad. Por eso yo creo que es muy importante que os forméis, que os preparéis en esta tarea, que puede ser considerado puesto o una tarea dentro de un puesto que ya existe, pero que hay que tener preparación e información para poder desarrollarlo. De hecho, hay algunos autores que consideran, como Dolores Rey, que consideran que es uno de los perfiles que está emergiendo con más fuerza, que está teniendo más consideración o más valoración por parte de las empresas. Content curator o su traducción al español de curador de contenidos o curación de contenidos, para los que no lo hayáis oído nunca, suena bastante raro y realmente no tiene que ver con esa traducción literal que se ha hecho de curar, como sanar, es medicina, no tiene nada que ver. Se trata de un agregador, selector o editor de contenidos. Es una persona que actúa de intermediaria entre el volumen de información que hay en las redes y el usuario final. El término realmente se ha acuñado hace poco tiempo, lo creó en 2009 en un post el experto en marketing, Roger Vargava, y hace referencia a eso, a un intermediario crítico del conocimiento. Es una persona que busca, filtra, organiza, reinterpreta y comparte contenidos, aunque esto no significa que también pueda generarlos. Y ya sabéis que los contenidos son el combustible de la conversación en redes sociales, es el oro, la materia prima de la conversación. Hay muchas definiciones de contenidos que circulan por las redes. Se dice que, bueno, de las que yo he encontrado, me parece que las más acertadas son las de Dolores Rey, que es alguien que busca, agrupa y comparte de forma continua lo más relevante de su ámbito de especialización. Y también la de Eva San Agustín, que es alguien que conoce los contenidos más relevantes sobre un tema concreto y los comparte ejerciendo el filtro. La traducción que se ha hecho del término, como decía antes, me pareció bastante simplona, porque se ha buscado eso, la traducción literal, curator, a que suena, curador, pues ahí lo llevan, ¿no? Realmente la traducción de curator en inglés es la de un conservador o un comisario de un museo, de una colección de una exposición de arte. Y, claro, la tarea del comisario del museo, pues es seleccionar una serie de obras para que tengan un sentido dentro de un contexto, de una exposición o de una muestra. Y realmente esa es la función que ejerce el curator en redes sociales. Lo que tiene es que seleccionar contenidos que tengan sentido dentro de un discurso, que resulten interesantes y que aporten valor. El curator en un museo, pues tiene que seleccionar esos contenidos, pero teniendo en cuenta cuál es el público objetivo de ese museo, su ubicación, su localización, las tendencias y demás. Pues lo mismo le pasa al curator, que tiene que tener en cuenta cuál es el público objetivo de su empresa, la imagen que quiere proyectar, la localización, los topic topics... Una serie de cuestiones que influyen en la selección de esos contenidos. Al final, el content curator lo que tiene que conseguir es que la empresa para la que trabaja tenga credibilidad y se considere un referente en un tema concreto. Y, bueno, ¿qué hacemos si no los periodistas cuando estamos en una mesa de redacción? Pues tienes por delante el listado de teletipos y de convocatorias del día y lo que tienes es que seleccionar esa información, contrastarla y ampliarla mediante llamadas, mediante documentación y darle un background, un contexto, un sentido, elaborarla y luego compartirla con tus oyentes o tus lectores a través del medio. Por eso yo creo que, como os decía al principio, encaja bastante en el concepto tradicional de periodistas, aunque luego hay algunos autores que defienden que no, que el content curator es más como el tradicional documentalista que se dedica a buscar y ordenar la información. Yo creo que es un convenio de ambas cosas y que el content curator va un poquito más allá. O sea, busca y ordena la información, pero también le da un contexto, la jerarquista, la dota de un sentido y luego tiene que compartirla. Entonces yo creo que es una mezcla de ambos y además quizá con un raditomático, un poco más. Esta es la figura, pero ¿dónde se encuentran esos puestos de trabajo? ¿Dónde realmente puedo encontrar yo cómo trabajar de content curator? Pues yo creo que existe una doble vía. Por un lado, esta figura yo creo que va a cobrar importancia de aquí a un tiempo en los medios de comunicación. Todos sabéis que los medios están atravesando una doble crisis ahora mismo porque están sufriendo la crisis económica que estamos padeciendo todos y que están hermandando considerablemente sus ingresos publicitarios, pero también están sufriendo una crisis de identidad, podemos decir, porque ahora mismo no está muy claro cuál es el modelo de negocio para los medios de comunicación. Han sido barridos por el tsunami de las redes sociales, de la comunicación online, de los dispositivos móviles que hacen que cualquiera pueda tener acceso a información en cualquier momento y en cualquier lugar y además que los receptores se puedan convertir en emisores de información al mismo tiempo. Y los medios todavía no han reaccionado, están buscando un poco por dónde pueden seguir obteniendo ingresos y pueden seguir perviviendo como un modelo de negocio rentable. De hecho, están surgiendo nuevas experiencias todos los días. Ayer mismo vimos que se estrenaba un nuevo periódico online. Y muy bien no sabemos por dónde va a ir, pero lo que sí sabemos es que la esencia o el core business de los medios de comunicación es ser intermediarios de la realidad con la sociedad o con los ciudadanos. Ellos son los que seleccionan de todo lo que pasa en el día a día cuáles son las noticias que nos pueden afectar, que nos pueden interesar. Entonces, partiendo de ese punto de vista, el content curator, pues ahí, en los medios, evidentemente va a tener un recorrido y yo creo que va a ser una figura que va a cobrar bastante importancia. De hecho, ya he visto ofertas de trabajo en la red de medios de comunicación anglosajones que buscan directamente la figura del content curator. Eso por un lado, pero por otro lado, creo que también va a tener bastante salida en el mundo de la comunicación empresarial o lo que llamamos la nueva comunicación empresarial. Porque, bueno, ya ha hablado algo de esto, he visto antes, que ya la tradicional página web, la paginita web, esta de la empresa monolítica y herática, que tiene cuatro datos básicos y mi cartera de productos, eso ya no es suficiente, lo sabemos todos. Ni siquiera es suficiente que tengan esa sala de prensa con una serie de noticias que van actualizando por dar una información un poco más al día de la actualidad de la empresa. Eso ya no va a ser. La comunicación ahora ya no es unidireccional. La empresa ya no solamente puede contar lo que es, sino que hay una respuesta, una comunicación bidireccional en la que sus clientes, sus usuarios, sus consumidores, quieren responder, quieren participar y además están interesados en hacerlo. Quieren opinar, quieren valorar, quieren preguntar dudas, quieren compartir la experiencia que han tenido con ese producto. Y por lo tanto, esto ha supuesto un cambio brutal en la comunicación empresarial, porque además esos clientes no solamente responden a la empresa, sino que además se comunican entre sí y esas experiencias que han tenido con tu producto también la comentan, la comparten y la valoran. Desde este momento, las empresas ya no controlan directamente su imagen, porque antes eso intentaban proyectar una imagen, que era lo que ellos decían y eso era lo que llegaba a todo el mundo. Pero ahora hay una serie de consumidores que están valorando, que están participando y están contribuyendo de alguna manera a elaborar mi imagen de marca y mi reputación online. Claro, la empresa ya no lo controla todo, pero quiere intentar controlarlo y eso solo lo puede conseguir participando en esa conversación que mantienen sus usuarios, sus clientes. Bueno, ¿cómo lo hace? Pues para poder estar en esa conversación yo tengo que ser un interlocutor interesante. Si solamente hablo de mí mismo, de mi producto, de lo bueno, bonito y barato que es, pues todos van a pensar que yo tengo un discurso meramente publicitario y que no intereso. Yo, para que me tengan en cuenta, tengo que aportar valor, tengo que dar contenido interesante, tengo que facilitarles información que les ayude a consumir mi producto o que les ayude en su día a día. O que simplemente les resulte curioso o interesante. Por ejemplo, una empresa de productos lácteos pues ya no solamente puede vender en redes sociales mira qué bueno y qué nutritivo es mi yogur, sino que tendrá que dar información a sus usuarios pues de consejos de un nutricionista o las 10 claves para evitar la obesidad infantil o, no sé, un estudio científico que ha demostrado que los lácteos son buenísimos para prevenir el Alzheimer. Me lo estoy inventando, ¿no? Pero información que pueda resultarle útil que esté relacionada directamente o indirectamente con mi producto y que haga que se me considere un referente en mi sector. Y claro, este tipo de trabajo, por ejemplo, podría poner en otro caso una empresa de zapatillas deportivas para correr pues a sus usuarios que les puede interesar pues becas o ayudas o créditos para poder participar en la Maratón de Nueva York o convocatorias de carreras benéficas o los trucos de un entrenador personal para reducir tu marca en 5 minutos. No sé, información interesante que directamente no es valor que aporta mi producto pero que sí gira en torno a él y hace que eso que yo sea considerado un referente. Toda esta información que existe muchísima en las redes quién la filtra, quién la valora, quién la transforma porque luego esa información hay que adaptarla al canal. No es lo mismo mantener una conversación y creo que esto ha hablado también y habría dicho antes no es lo mismo mantener una conversación en LinkedIn que es un nivel más profesional y que puede profundizar más en los temas utilizar tecnicismo que mantenerla en Facebook que es un tono más coloquial, más informal y en el que a lo mejor tengo que adaptarme a un estilo más divulgativo pues quién hace esa selección y traducción de los contenidos pues la figura del content curator que por lo tanto, por lo que me estoy explicando yo creo que va a adquirir un protagonismo interesante en la comunicación empresarial en la política de branding de la empresa y en el posicionamiento de su imagen de marca en redes sociales. Al final el objetivo es conseguir una vinculación o engagement con el público objetivo y porque se les aporta valor pero para ello es fundamental que el content curator conozca al público objetivo al que se dirige y la información que le interesa. Vale, estos son los puestos de trabajo a los que puede aspirar un content curator pero... ¿qué hace? ¿cuál es su tarea? ¿qué es lo que desarrolla? Cuando decimos filtrar contenido ¿a qué nos referimos? No se trata simplemente de traicionar corta y pega no es busco esto por aquí y lo pego no tampoco hay que liarse a recopilar enlaces o a repitear a terceras personas porque yo tengo que ser un referente tengo que tener una voz propia que me consideren que yo genero contenido interesante por mí mismo y que agregue de un lado y de otro. Entonces las tareas que tiene que realizar el content curator para conseguirlo es buscar información precisa y relevante y que sea de interés para el público al que yo me dirijo optimizar la información es decir, ampliarla, precisarla, documentarla y luego adaptarla al canal por lo que os comentaba antes de que no es lo mismo mantener una conversación en una red social que en otra. También tiene que seleccionar sus fuentes comprobando su autoridad y su pertinencia porque si me dedico a difundir lo primero que me encuentro es probable que muchas veces transmita información a una errónea y eso tira por bien a mi prestigio totalmente entonces hay que contrastar muy bien las fuentes saber quiénes son y seleccionarla. Todas estas funciones son las que tradicionalmente ejercían periodistas en la redacción por eso os decía antes que yo creo que encaja bastante en esas figuras. Pero luego además ese contenido hay que compartirlo bien directamente o bien si es en el caso de una empresa en la que existan varios perfiles relacionados con redes sociales pues probablemente el contenturator trate ese contenido y se lo pase a otros responsables de contenido como el community manager o los bloggers. El buen curador de contenido tendrá una repercusión directa en la reputación online de la empresa. Vivimos en un entorno infoxicado como dice Alfonso Orneña estamos saturados de información intoxicados de datos hay tal volumen de información que no podemos procesarnos en algún sitio he leído que para poder leerse la Wikipedia en inglés completa tendríamos que dedicarle 15 años de nuestra vida a seguirnos leyendo o sea que es algo totalmente inabarcable por eso hay algunos autores que dicen bueno así en un trono un poco de broma que el contenturator es un superhéroe de la era digital porque es la persona que da la solución a los usuarios que se encuentran con ese volumen brutal de información y que no tienen capacidad para filtrarla. Realmente el autor que he comentado en este libro se dice que él está convencido de que hacía poco tiempo se va a pagar realmente por esta figura por esta persona que sea capaz de filtrar con criterio con autoridad con claridad con contexto y sobre todo con rapidez en esta vorágine de tiempo y de exceso de información y que nos seleccione los contenidos que realmente resultan interesantes o sea que que son muchos los que consideran que es una figura en alta que no me entienden. Pero claro en el día a día de su actividad ¿cómo desarrolla esto? Pues hay muchos posts ya publicados en blogs y en páginas web que hablan del tema y que podéis buscar por vuestra cuenta pero a mí me ha gustado la numeración que hace Cristina Ced en su blog Logocor en la que numera una serie de reglas que tiene que cumplir el Content Curator y las herramientas que puede utilizar para cumplirlas. En primer lugar tiene que utilizar un agregador de tips y noticias como Google Reader o las aletas de Google. Es fundamental que no se nos escape la información relevante del sector del que estoy yo hablando entonces tengo que tener algunas herramientas que me ayuden a manejar ese volumen de información. El Google Reader pese a su nombre no se va a leer los artículos por nosotros pero por lo menos nos va a ayudar a mantenerlo todo controlado y organizado de alguna manera para que no se nos escape nada. Después también es muy importante seleccionar porque podemos caer en la tentación de suscribirnos a todos los blogs del mundo mundial que hablen del tema que yo quiero contar pero eso también siendo realista resulta inabarcable y luego no hay tiempo para leer toda esa cantidad de información. Entonces tenemos que tener una gran capacidad crítica para seleccionar aquellas noticias y aquellas fuentes que consideremos que pueden aportarnos más valor si las se utiliza. Y también hay herramientas que ayudan a seleccionar como Sterefy, Spooky, Back the Web o Berkings. Por otra parte hay que identificar muy bien a los referentes de los temas que nos interesan y seguirnos. Si queremos ser nosotros con ningún referente pues tenemos que saber qué es lo que están contando las personas que tienen más credibilidad dentro de nuestro sector y muchas veces puede que sean incluso la competencia pero tenemos que estar siguiéndonos muy de cerca. Luego hay que establecer una serie de criterios de fiabilidad por lo que os comentaba antes de contrastar las fuentes. No podemos estar contando lo primero que pillemos o sea tenemos que leernos bien los contenidos que vamos a compartir o que vamos a reeditar y saber realmente cuánto de cierto hay en eso y para ello es muy importante tener ya seleccionadas las fuentes. Hay un barómetro de prohibibilidad que establece que la mayoría de las personas necesitan entre 3 y 5 fuentes para considerar que hable una noticia. Cada content curator puede establecerse a su propio criterio y puede seleccionarlo en función de una serie de cuestiones como puede ser cuál es la trayectoria de esa fuente que estamos siguiendo cada cuánto tiempo publica desde cuándo publica si lo hace con su nombre real qué dice del su perfil quién lo enlaza cada uno puede tener sus propios criterios pero sí es importante tenerlos para seleccionar las fuentes adecuadas. Por otro lado tampoco es necesario leerlo todo ahora o sea agobiarnos de repente tenemos que usar el Google Reader lleno de entradas y decir Dios mío que amo cómo ha venido todo esto y lo traduzco en media hora pues hay artículos que a lo mejor pueden ser más de fondo que te pueden ayudar a elaborar otra información más adelante que también hay herramientas que te pueden ayudar a guardarlas y hacerlo más adelante como el later o el no y luego también es importante tener bien guardado y clasificado lo que te interesa y para eso también hay herramientas de marcadores sociales como pueden ser del issues o Facebook creo que he comentado al principio que ahí se ha abierto un debate sobre si la figura del content curator es realmente un nuevo puesto de trabajo o es simplemente una tarea nueva que hay que asumir en cualquiera de los dos casos está claro que es una función que es indispensable para gestionar una estrategia en redes sociales con éxito y por lo tanto yo creo que es fundamental prepararse para ello conocer la manera de desempeñar mejor esta función y las herramientas para poder hacerlo con profundidad no como yo en el caso de mi empresa somos tres bueno es una fundación somos tres compañeras en el departamento de comunicación la directora de comunicación asume el rol de social media manager ella se encarga más de la estrategia de la visión a medio y largo plazo de establecer los objetivos luego mi compañera que es la técnico de comunicación asume el rol de community manager y es la que mantiene la estructura de la conversación en las redes y en mi caso pues yo soy la content curator y entre otras tareas y entonces me encargo de seleccionar y preparar el contenido para que mi compañera pueda movernos en redes esa es nuestra organización en cada caso será diferente pero si está claro que esas tareas las tiene que asumir alguien por lo tanto hay que saber hacerlo y ya para terminar de lo que estamos buscando para preparar la presentación me parece curiosa esta tabla que hace un paralelismo del buen y el mal curador de contenidos con la comparación con la metáfora del buen y el mal ladrón y enumere una serie de cosas que yo creo que son bastante significativas el buen curador el buen curador de contenidos el buen curador es honrado frente al mal curador que se degrada el buen curador investiga profundiza en la información mientras que el mal curador se queda en la superficie el buen curador utiliza muchas fuentes y las contrasta mientras que el mal curador se queda con pocas fuentes y casi con la primera que pide el buen curador cita cuáles son sus fuentes y el mal curador no cita el buen curador transforma la información mientras que el mal curador la copia o la imita el buen curador reedita y enriquece los textos mientras que el mal curador se limita a copiar y pegar y bueno para no ser una curador deshonrada cita cuáles fuentes y donde podéis buscar y ampliar más información relacionada con lo que he comentado y y por mi parte eso es todo si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que yo tenía una una cuestión sobre los límites legales de la acción de contenido porque es un tema que los primeros ahora ellos en Alemania sacaron una ley para evitar que Duvelin pueda agregar noticias en periódicos digitales y aprovecharse digamos de su para ganar en publicidad a partir de o sea van a estar un poco los límites legales pues la verdad es que nos contestan los límites legales yo creo que es algo que como todas las redes sociales que se está desarrollando hoy sobre la marcha van sufriendo muchas aristas muchos puntos de polémica que realmente yo creo que tardará tiempo en solucionarse pero si es verdad que como comento quitando las fuentes o sea no se trata de copiar y pegar tú si no sé por ejemplo si tú ves una noticia interesante o un artículo interesante en un periódico y quieres hacer un post en el blog de tu empresa no vas a copiar y pegar esa noticia sin pintar las fuentes sino que probablemente pongas un enlace a esa noticia pero tú hagas un comentario con la opinión de tu empresa al respecto si quieres ganar el tráfico en tu sitio normalmente vas a importar sin fin la noticia la fuente pero no sé la verdad no sé qué decirte es una cuestión que sí que es verdad pasa como un poco para evitar lo regular bueno no sé lo decía como que mirarlo yo que te conozco ¿qué opinión personal tienes tú del trabajo de un contenturito de un contenturito si me han dicho que hay perfiles que son más visibles dentro de una empresa que te gustan muchísimo más pero al principio que lo que suena es lo del community manager y también quizás más divertido porque está el contacto directo con la conversación el poder participar el aportar pero bueno yo creo que eso que la figura del curator es que está un poquito más más en la sombra pero realmente como os he comentado antes tiene un papel fundamental porque es el que aporta el contenido que es como decía al principio el combustible sin contenido no hay conversación con lo cual yo creo que es una figura interesante y además que trabajar como tal por mi corta experiencia resulta bastante enriquecedor porque además te vas especializando en un tema y cada vez pues es algo que se retroalimenta cada vez tiene mejores fuentes encuentras más fácil cómo agregar el contenido y cómo tratarlo para que resulte interesante yo creo que es un puesto interesante ¿alguna pregunta más? sí yo como periodista la verdad es que me gusta mucho la información que está dando pero ¿no lo ves un poco complejo con las circunstancias de colegio que tenemos ahora? ¿si puede ser un poco más factible el personaje común que no ve que lo haga todo todo en un claro encima no tener un content manager que edite y filtre los contenidos en el caso de mi empresa no se ha contratado a nadie para que hiciera esta función había tres personas en el departamento y cada una ha asumido un papel pero el cierto que lo que te decía antes que ya son papeles imprescindibles que si cualquiera de nosotras faltaba en la empresa es la persona nueva que llegue tiene que saber hacer esa función entonces es lo que he comentado a la vez a la vez de la presentación que no sé si es un puesto como tal o una función que hay que desempeñar pero que hay que tener la preparación para ello es fundamental porque hay que saber como hacerlo para poder una persona que tenga mucha capacidad de conectar con la gente y que haga bien la conversación que sea un buen conveniente se va a quedar cojo si no tiene a otra persona o él mismo esa capacidad de buscar buenos contenidos de filtrarlos de deditarlos y de saber difundirlos y a otras personas exactamente yo te quería preguntar ahora mismo hablar de convenios colectivos o categorías laborales suena como a chiste ¿no? pero para un futuro esperanzador en esta conversión de nuestra profesión también sigue perdiendo cuando estás en una institución más o menos solvente o un poco con más entidad ¿cómo se traduce esto? porque antes eramos redactora o ahora productora ahora como en el caso de mi empresa yo tengo un puesto técnico de técnico porque nos hacemos por un convenio de ingenieros por lo cual imagínate somos los que más ahora estamos en el mundo porque son los que van trabajando en el mundo pero no hay un puesto de redactor como tal somos un puesto técnico y dentro de los técnicos hay diferentes niveles de junior, senior, etc y cada nivel tiene su situación laboral que le corresponde pero yo creo que eso depende de cada empresa que no va a haber un puesto que sea contenturator como tal o redactor yo creo que cada empresa según el convenio al que se acoja estará encajado dentro de ese nivel pero sí está claro que yo creo que es un puesto cualificado y como decía antes creo que encaja muy bien en la experiencia que pueda tener un periodista que un periodista lo puede desempeñar muy bien pero que no creo que sea únicamente para periodistas que cualquier persona con un nivel cultural medio alto con una formación universitaria y capacidad crítica adquiriendo las herramientas pueda hacerlo no, es que con la pregunta esa del tema legal y eso y yo que soy mucho lo contrario de lo que voy a hacer en esta instalación soy mucho de participar pero quería quería decir una cosa quiero preguntar lo de y decía claro que si quieres conseguir tráfico a tu página o al final acabas metiendo un feed o alguna otra vía por la que quien quiera ver ese contenido claro eso no vale eso debería estar en la columna del mal curador de contenido claro pero es que eso no es el o sea eso es probablemente lo que es requiere una regulación para evitar que sea que sea porque al final si no piensas decía Beatriz tú tienes que coger la información y tienes que añadirle añadirle valor claro tú vas a conseguir tráfico porque te hayas currado la curación de contenido porque hayas seleccionado diferentes textos que hablan de un mismo tema los hayas puesto en relación y ahora tú estás aportando un contenido nuevo vinculado a otros que aporta valor por sí mismo el trabajo del corte correcto es un trabajo de largo recorrido no es de hoy pego el pelotasto con este tema y consigo mucho tráfico mucho requir como lo que sea que al final es un trabajo de medio y largo plazo de aportar valor realmente eso fue pues nada muchas gracias 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 gracias